¡Suscríbete al canal! 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 del Madrid, de James, de James de James, de James, de James pase de Marcelo y James, James James, 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 se empata el partido 40 minutos, ah, sí la deja Busquets venía para Sergio Roberto Piqué, Busquets, tendrá una más el Barça, veremos, va a Sergio Roberto la última, si la cambia toda, puede ser si la cambia toda por la izquierda, puede ser si la cambia toda, puede ser, la cambió una más, se viene André Gómez debo pasar Jordi Alba, viene André Gómez para Jordi Alba, la última, le queda Messi está, ¡Gol! 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 del Barça, de Messi del puto amo de Messi, del Barça señores, en la última del partido 47 minutos que bárbaro, que maravilla, que deporte genial, carajo, que deporte genial, Messi, monstruo total Barça 3 Real Madrid 2 su majestad Messi, si señor Messi lo gana el Barça en la última del partido el Messi, sí, el 10 Messi, 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 Messi Messi, Barça 3 Real Madrid 2 lo hizo Messi como Raúl síência la gran Castro monter ć